Más de un 80% de avance lleva ya la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario en Agua Buena, en el cantón de Cotobrús, por lo que se estima que el edificio esté listo en noviembre de este año. Así lo informó el director regional del Consejo Nacional de Producción, David Araya, quien indicó que este proyecto es de suma importancia para la zona sur. Esa infraestructura busca incentivar el desarrollo agroindustrial para la reactivación del sector agropecuario, atendiendo los requerimientos del mercado y abriendo las puertas para la comercialización con valor agregado. La planta beneficiará a los pequeños y medianos productores y sus organizaciones. Está casi que en detalles ya, está por encima del 80% la infraestructura. Esa planta, la planta de valor agregado de Agua Buena, es para que las diferentes organizaciones de la zona sur industrialicen sus productos. Eso es, bueno, no solamente contamos con maquinaria, sino también con profesionales interdisciplinarios para ayudarle a las organizaciones a generar marcas, a generar estrategias de comercialización, a generar productos reales, ¿verdad? Es una incubadora de pymes. El servicio a las empresas de tamaño grande se les va a cobrar. A las pymes seguramente va a salir subsidiado de parte de la institución o la institucionalidad. Existe ahí algún interés del sector municipal de que se dé gratis. Entonces hay convenios, ¿verdad? Con Femen Sur, por ejemplo, con la municipalidad de Cotobrús, con la misma Jude Sur, Gatsur Alto. La obra mide 1.124 metros cuadrados. Se construye en un terreno 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local de Cotobrús. La inversión total del proyecto es de 2.600 millones de colones, de los cuales 1.492 millones se destinarán a la construcción de la infraestructura, que contará con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo, entre otras. Está para finalizar, para la entrega a mediados de octubre, noviembre, primeros de noviembre, ¿verdad? Estaba para los primeros días de octubre, pero por estos fenómenos naturales de lluvias que hubo ahí en la zona de San Vito y en el país, se tuvo que aplazar el plazo por lo menos un mes. Entonces, esperamos que para principios de noviembre ya tengamos la infraestructura lista y esperamos que el INDER logre apurar el proceso para la compra del equipo, ¿verdad? La institución está poniendo la infraestructura, el INDER va a poner los recursos para el equipo de industrialización. Y la institución, CNP, va a pagar el personal, creo que son cerca de ocho personas que se les va a contratar tiempo completo. Esperamos que sean profesionales de la zona, de la región Brunca, del cantón de Cotobrus, y que venga a ser un motor de desarrollo en todos los cantones del sur. Esta planta se espera que beneficie a unos 15.651 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.